Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo bien especial, un abrazo fuerte, un beso enorme y mucho agradecimiento a toda la gente de Publímetro Colombia. Estamos aquí en el set de La Casa de los Famosos y hablamos con Karen Sevillano, ganadora de este concurso que nos dio sus primeras reacciones. Tengo a mi familia, tengo a mi novio, los tengo a todos ustedes aquí pendientes de mí. Tengo muchos proyectos por hacer, sueños, los cuales quiero alcanzar como para yo enfocar mi vida en algo que pasó, en una realidad distorsionada. Yo siento que la vida es mucho más que eso y siento que todo el mundo tiene su proceso. Probablemente yo ya lo sané y probablemente muchas personas no, pero yo los intento a sanar y a disfrutar de la vida real. Nosotros estuvimos mucho tiempo reservados como para para que el gente que yo no lo tenía en el confesionario enviado. ¡International! Vamos para encima, ya muerto el pelo, se acabó la rabia. Un reality más, un reality menos y que internacional, ¡too much better! Estoy, tengo una propuesta por ahí, de verdad que les digo que tengo una propuesta internacional, pero lo estoy pensando muy fucking bien porque eso está encima. Y yo acabé de salir de aquí y necesito terapia psicológica, ¿qué? Yo salí con problemas.